En el siguiente duelo veremos a Pimpinela y Ana Gabriel. Pimpinela y Ana Gabriel Pimpinela y Ana Gabriel Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo por quién lloraba Él nunca quiso hablar Y hoy se preguntan con gran tristeza Quién le arrancó el corazón Quién se ha llevado con su partida Todo el valor de amar Después que solo quedó Se le olvidó sonreír Y ahí en silencio espero Y así murió Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo por quién lloraba Él nunca quiso hablar Y hoy se preguntan con gran tristeza Quién le arrancó el corazón Quién se ha llevado con su partida Todo el valor de amar Con ilusiones marcó con ilusiones Con ilusiones marcó su destino Con su partida Con ilusiones marcó su destino Todo el valor de amar De amar Cuando tú naciste Yo apenas tenía seis años Qué gran alegría Pronto tendría un hermano Y llegaste tú a las nueve y diez Una mañana a fines de mayo Y tan grande fue aquella ilusión Que como pude Te tomó entre mis brazos Te había olvidado Que tenía un hermano Cuando fui creciendo Buscaba estar a tu lado Te sentía grande Aunque tenías diez años Y detrás de ti Empecé a andar Por el camino Que me iba dejando Y hoy de mi niñez A mi juventud Tengo recuerdos Que no se han borrado Que llevo conmigo Mi querido hermano Mi querido hermano Aprendimos a escucharnos Aprendimos a escucharnos Y entendernos y mirarnos Hoy estamos juntos Aprendí a vivir Aprendí a vivir Siempre del lado mejor del camino Donde no hay espino Donde no hay espinas Porque estás conmigo Hoy de mi juventud Hermanos De lo bueno y en lo malo Siempre unidos Siempre a mano Siempre vimos Nada cambió Hermanos Hermanos De lo dulce Y en lo amargo Aprendimos a escucharnos Y entendernos Y mirarnos Duelazo El que acabamos de ver En el escenario de Yo Soy Más fuerte ese aplauso Para el dúo Pimpinela Y para Ana Gabriel Querido jurado Además ambos participantes Hay que recordar Que han sido reconocidos Con la inmunidad Por ustedes En distintas etapas Del programa Así que me imagino Que esa decisión Va a estar muy difícil Querido Jan Filipe Cretón ¿Qué le pareció? Ay qué difícil Está la competencia A estas alturas Porque al principio Cuando me tocó Participar del programa Participar Así se dice en mi país Participar del programa Los errores Eran más flagrantes ¿No? Como que uno Veía desafinaciones O se notaban desafinaciones No había un real estudio Del personaje Pero lo que se ve hoy Es prácticamente La perfección En ambas presentaciones Al menos lo que Lo que encuentro yo Queridos compañeros Ya lo vamos a deliberar Por ende Solo resta Fijarse En quien cometió Menos errores Nada más Pero ambas presentaciones Yo encuentro Que han sido un lujo Un trabajo complicado Hay que escoger aquí Quien pasa directamente A la primera semifinal De Yo Soy Y el otro Tendrá que ir a la zona De eliminación Al final del programa Y jugársela toda Para seguir avanzando Querido René Esa decisión Va a estar muy difícil Va a estar difícil Porque están los dos Parejos Pimpinela Y Ana Gabriela Están parejos En varios aspectos Sin embargo Todavía no los veo De siete Los veo de seis Y tanto Hay detalles Y algunos Más que detalles Que tienen que mejorar Si quieren ganar Porque eso es lo que Ustedes quieren Eso es lo que van a Deliberar a continuación Los esperamos entonces Un ratito Para que tomen esa decisión Y luego Les vamos a dar Nuestro veredicto Muy bien Millaray Ya estamos listos Con nuestro voto Nos costó Obviamente Hay un voto dividido No estuvimos de acuerdo Pero bueno El participante Que pasa A la primera Semifinal Es El participante Que pasa A la primera Semifinal Es Ana Gabriel Más fuertes aplausos Entonces Para Ana Gabriel Que pasa directamente La primera semifinal De Yo Soy Hay que decir Que Pimpinela No está todo perdido Van a participar En la zona de eliminación Aquí se están dando Un abrazo cariñoso Ustedes saben que además Ellos dos son muy amigas Era un duelo muy difícil Por eso también Pero me imagino Que están preparados Y van a ir Con todo al final del programa Con todo al final del programa A dedicar esta canción Muy especial Que las cosas de la vida Ella le dedica Ana le dedica a su hermano Y mi amiga Sandra Esta canción Y hoy justo coincide Que se la cantamos Así que te la dedicamos A tu hermano En esta noche Ay que lindo Eso es el espíritu De Yo Soy Lo que queremos ver Sobre este escenario Me imagino que El jurado tiene algunas palabras Que darle a Pimpinela Antes de que tengan que competir Al final del programa Querido René Naranjo Si Pimpinela Mira Quizás porque tuvieron Que cantar una canción Donde nos estaban peleando Eso les provocó Les provocó problemas No yo siento Que estuvieron bien Y que todavía Lo pueden hacer mejor Todavía lo pueden hacer mejor Quizás Es una canción Un poco distinta Porque Joaquín Hace el solista Al principio Y ahí claro No es cierto Hay cosas que acomodar Ustedes tienen todos los recursos Para hacerlo mejor Piensen que se están jugando La final Es una canción de amor Es una canción de amor Y que tiene De amor entre hermanos Y el amor que sentimos Como dice la canción de Miriam La fuerza del amor Así que con esa fuerza de amor Nos vamos a enfrentar Bueno Vuelquenlo Vuelquenlo todo En el escenario En la próxima presentación Por supuesto que sí Una manera muy hermosa De tomarlo Querida Miriam Tienes palabras para ellos también Claro que sí Bueno primero que todo Felicitar a Ana Gabriel Realmente lo hiciste muy bien Ana Hoy día nos Nos sorprendiste Con tu interpretación De una canción Que no es fácil De interpretar Así es que Felicitaciones para ti Te deseamos lo mejor Muchas gracias Gracias Y a Pimpinela Desearles también lo mejor No todo está perdido Tienen una oportunidad ¿No es cierto? En este capítulo De volver a jugársela Para permanecer En Yo Soy Solo darles el consejo De que sí se empoderen Más de la canción Están más acostumbrados Obviamente Y todo el público Está más acostumbrado A verlos pelear Discutir Esta obviamente Es una canción de amor Pero tal vez Concentrarse un poco más Para llegar a serlo perfecto ¿No? La afinación también Cuidarla un poco más De Joaquín Porque claro Evidentemente sabemos Que siempre la que más Luce en Pimpinela ¿No es cierto? Es ella ¿No? Lucía Lucía Entonces tú Preocuparte un poquito más De la afinación Joaquín Y de la presencia De la voz ¿No? Para la segunda oportunidad Que tengan de cantarla Hay que sentirlo entonces Hay que sentirlo Como tienen que sentirlo también Los participantes Que vienen a continuación En este duelo Que se viene de miedo Aquí en Yo Soy ¡Gracias!